O sea, hay cosas que me han hecho llorar por las calles, pero... ¿Como cuáles? Muchas. ¿Una? Muchas. La partida de Jorge Pedrero. Eso te iba a decir, la muerte, ¿no? Y andaba llorando por las calles. Ya. Llorando por las calles. La partida de Eduardo. Lloré por las calles. Son amigos entrañables, compañeros de la vida.